Sí, solo de mar nomás. Cuénteme, ¿cómo está la venta? Se ha puesto un poquito duro por la clara que está asomada, ha salido la luna y ahí es que el pescado se descalcea. Está un poco caro el pescado, además el negocio es que también está duro. ¿Y cuál es el pescado que usted vende de preferencia? El pescado pequeño, sierra, albacora, picudo, hojita, carita, caballa, parvo, y pampanito y hay otro pescado más pequeño también. Por ejemplo, el parvo ese es un poquito más costoso. Sí, es más caro y está a $3.50 la libra. ¿A $3.50 lo vende? Ah, no es tan caro que se diga, ¿no? Sí, pero no está caro, pero a veces se escasea por la luna. No hay mucho pescado, por eso es que a veces la gente no viene, por lo que no hay mucho marisco. ¿Y sobre el picudo blanco? El picudo sí está a $6 la libra, pero el blanco y el rojo está a $3.50. ¿Cómo se las arreglan aquí? ¿Ha habido algún mejoramiento? Un poquito. Un poquito se vende a veces, a veces mismo se queda peor, pero ahí va, ahí vamos. ¿Ustedes son organizados? ¿Tienen aquí una asociación? Sí, la asociación es el 10 de agosto, de Marijos, del centro. ¿Y tiene algunos años? Yo aquí especialmente tengo como 35 años trabajando. Claro, pero siempre ha estado aquí este lugar para vender los pescados. Sí, desde que estábamos arriba, y ahí nos bajaron acá abajo, ya tenemos como 3 años aquí abajo. Se vinculando, se vende que yo, Salcedo, antes que entrara de alcalde, nos prometió hacer una plataforma aquí atrás, pero por gusto, ya que está arriba, ahí lo ha dejado y lo ha dejado, no quiere hasta votar. ¿Cómo se las arregla? ¿Aquí se cuida uno del otro? Sí, aquí tenemos un guardián especialmente. Pagamos nosotros 5 dólares por cada comerciante para que cuide las cosas. ¿Por mes? Somos semanal. Ah, semanal pagamos. ¿Y cuántos son los miembros de la asociación 10 de agosto? 10 de agosto. Somos algunos, pero no somos todos unidos porque todos nos pagamos. Somos por ahí la mitad que pagan. Y otros no pagan, hacen lo que ellos quieran, pero ¿qué más se puede hacer? Eso le interesa el guardián mismo, que no se pone de acuerdo a cobrar a todos nosotros. ¿Y cuáles son los proveedores, los comerciantes mayoristas que le venden a ustedes? ¿De dónde vienen? ¿De Esmeralda, de Puerto Bolívar, de Guayaquil? No, yo especialmente, yo traigo de Santo Domingo. Aquí, claro, aquí llega San Camilo, la 25 de julio, que es mayorista de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Pero casi lo mismo es. En cambio, uno más suficiente sale comprar en Santo Domingo. La 17, ahí está un poquito más y hay otras mercaderías que hay también. ¿Sus padres también hacían lo mismo que ustedes? ¿Herencia de sus padres? ¿El trabajo suyo? No, mi papá no. Mi papá ya son 30 años de muerte, pero mi papá no. Sino que a mí me gustó el marisco y me quedé aquí trabajando. ¿Desde entonces usted ha salido adelante? Sí, por ahí, un poquito adelante, mi familia. ¿Quién es el presidente actual de la Asociación de Expendedores de Mariscos 10 de Agosto? Presidente ahorita, este, ¿cómo le, este, cómo se llama? ¿Algún sobrenombre? Hugo Chávez. Ah, Hugo Chávez. Él es el presidente aquí de la Asociación 10 de Agosto. ¿Y lo apoyan a Hugo para que haga el trabajo? Claro, estamos ahí, como somos todos unidos, sí. ¿Y los verdugas no queda ni uno por aquí? Los verdugas son los tutos, el que por ahí anda tomando, tutos, y de repente viene el otro hermano, este... ¿Fernando? Fernando, sí. Ahí, el resto ya casi ya no. ¿Qué le gustaría que cambie aquí en este mercado? En la forma de que estamos, nos dejan un mercado para uno trabajar, porque aquí verdaderamente estamos mal, pero igualmente tenemos que estar aquí hasta cuando el alcalde nos diga que alguien venga y nos aloje y nos ponga en un establecimiento para nosotros trabajar. ¿Respecto a delincuencia, no son atacados? No, para que aquí no, para que eso sí no, no es hasta ahorita, sí, yo me quedo, yo soy el que yo trabajo de las 12 hasta las 7 de la noche, pero para aquí no. ¿Lo respetan? Sí, yo sí, igualmente aquí nadie puede tocar a un cliente, porque no, no, para que gracias, todavía no ha pasado aquí nada. ¿Y la comunidad sí viene a comprar? Sí, poca gente sí, no tanto, pero ahí vamos. Bueno, que le vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias, igualmente.